¿Cómo aprende el cerebro? Como compañero profesional docente, el gran cambio que implica esto directamente lo que es, es un cambio de cultura, es decir, te estoy enseñando estrategias de habilidades que son para toda la vida y aparte te estoy cambiando la cultura de mi colegio en el que aprender mola, en el que los frikis molan y tienen su calidad y el conocimiento se les devuelve al sitio en el que tenía, sino algo tan pobre como que los que realmente quieren destacar o quieren aprender se les va a perder. poco a poco apartando de las aulas y dejando una vida a otro perfil de alumno. Yo creo que ese cambio de cultura es muy importante, aparte la sensación de colaboración entre los propios molares. ¿Cómo aplicar los plans neuro en el aula? Hemos hecho un pequeño plen, un pequeño gajo para que veáis los aspectos neuro que han trabajado en el aula y que voy a intentar ir explicando uno a uno, ¿vale? y a ver si consigo ser súper didáctico y muy, muy poco neuro, ¿vale? Bien, hay un trabajo súper estratégico que hacen ellos que es que durante toda la gamificación trabajan a través de los dispositivos básicos de aprendizaje, ¿vale? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pues son estos cuatro apartados tan fundamentales. ¿Cuáles son los dispositivos básicos de aprendizaje? Bueno, he venido para gamificar. ¿Cuáles son los dispositivos básicos de aprendizaje? ¿Cuáles pensáis? Los sentidos, ¿vale? Muy bien. Los sentidos, ¿qué más? ¿La? ¿Ese no. ¿La? Muy bien. ¿Un blunt point? ¿Qué más? La tensión. ¿La tensión? Muy bien. ¿Y? La tensión. ¿Y? La tensión. ¿No? Muy bien. Muy bien. ¿La memoria? La memoria, ¿vale? Utilizan durante toda la narrativa de Cas of Clans las perfecciones sensoriales, ¿vale? Que vendrían a ser cómo nuestro cerebro se relaciona del mundo interior que tiene con el mundo exterior, a través de los sentidos. Y ellos es lo primero que hacen. Abren ese mundo a sus alumnos a través de captarles su atención, ¿vale? ¿Y cómo lo trabajan? A través de la motivación, ¿vale? Consiguen que sea una motivación muy intrínseca de los alumnos de vincularlos con el proyecto. Y aparte trabajan muy bien otro tipo de motivación que es la extrínseca, que es dándoles todos esos budgets, todos esos premios, ¿vale? Pero que luego la voy a explicar. ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro cuando está ultracachondo con el aprendizaje? ¿Súper motivado? ¿Qué pensáis que le ocurre? Pues que ya no tenemos que decir esa frase horrorosa de ¿Me quieres prestar atención? Porque la atención no se despide, la atención se genera, ¿vale? La atención es un recurso ilimitado e involuntario, ¿vale? Con lo cual el alumno no puede focalizar la atención en cosas voluntarias que quiera. Podrá concentrarse a nivel voluntario, ¿no? Pero no su atención, ¿vale? Y ellos con toda su narrativa, sus disfraces, etc. Consiguen captar esa atención. Y lo ha dicho Carlos súper bien. ¿Qué es lo que consiguen finalmente con eso? Aprendizajes significativos, ¿vale? ¿Y eso qué es? Aprender para toda la vida, ¿vale? Y ha dicho Javi otra cosa. Que es, no queremos memorias no significativas, no queremos aprendizajes bulímicos. No queremos que nuestro alumno, cuando termina su experiencia de aprendizaje, termine sin saber nada. Queremos que sea una experiencia vital para él, ¿vale? Entonces, ¿cómo han trabajado sobre la motivación? Pues os voy a explicar este circuito tan bonito, este puzzle, que es el circuito neurobiológico de la motivación, ¿vale? Que parece así como muy complicado, pero es muy fácil de entender, ¿vale? Y ellos lo trabajan durante toda la narrativa así. La primera fase que tiene la motivación a nivel neuronal es el deseo, ¿no? El deseo. Te pongo un cartel y te digo, Class of Clans is coming. Deseo. Y aparte, te entierro un esqueleto en el huerto del cole y empezamos con esa pregunta sobre eso. Le estoy generando un deseo sobre lo que va a ocurrir, ¿vale? Ese deseo, lo que le hace es que se activa una célula de nuestro cerebro filiano, que se llama la pícala, ¿vale? La pícala es como una uva muy 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 pequeñita, y eso lo que hace es que libera cantidades ingentes de un neurotransmisor que se llama la dopamina, ¿vale? Y la dopamina es determinante en todo el proceso de aprendizaje, ¿vale? Por una cosa muy fácil, la dopamina lo que hace es que conecta todo nuestro cerebro, todas las áreas de nuestro cerebro y las predispone para aprender. Es como si un velocista de 60 metros nunca calentara. ¿Qué le pasaría? Se rompería, ¿no? Pues lo que hace esto es que te conecta, te hace un calentamiento, y te conecta todas las áreas, ¿vale? Por eso hay como un eslogan súper importante que es que impone cacho de la amígdala, ¿vale? Hay que generar que tengan esas ganas y esa predisposición para aprender. Ese cartel, esas novedades, esos recursos que ellos manejan brillantemente, ¿vale? ¿Qué ocurre automáticamente cuando nuestro cerebro tiene ese deseo para hacer las cosas? Se activa la siguiente fase que sería la acción, pasar a la acción. En milésimas de segundo se activa nuestro lóbulo frontal, ¿vale? Está aquí, que es el cerebro que nos diferencia del resto de seres humanos, ¿vale? O sea, del resto de animales, ningún otro animal tiene el lóbulo frontal, ¿vale? Y ahí es donde residen unas cosas que es maravillosa que se llaman las funciones ejecutivas. ¿Suena eso? ¿Sí? Están las funciones ejecutivas. Eso, lo que hace es que la adrenalina, que es otro químico, nos lleva a la acción, a empujar, a hacer las cosas, ¿vale? Y una vez que lo hacemos, se activa nuestro sistema límpico, hay otra liberación de neurotransmisor que la tercera serotonina y eso nos da placer, ¿vale? Se llama DAS, deseo, acción, satisfacción. Y si queréis, para que se os quede para toda la vida, pensar en un... ¿Sí? ¿Está pensando en eso? ¿Deseo, acción, satisfacción? ¿El barrito? Pues eso. ¿Vale? Que se os quede para toda la vida. Deseo, acción, satisfacción. Nuestro cerebro es súper ecológico, ¿vale? Y funciona así. Funciona con recompensas. Y si no le damos recompensas, neurofuncionalmente estamos perdiendo toda su capacidad. Por eso, el uso de la motivación en todo este proyecto es extremadamente estratégico, ¿vale? Ellos trabajan tres tipos de motivación que son brillantes. Han trabajado la motivación intrínseca, ¿no? Han utilizado una narrativa de un juego que a los chavales les molan. Están jugando, ¿no? Joder, qué guay, ¿no? O sea, mi profe ha cogido el juego que ahora me está molando y me está metiendo el storytelling con todo esto. Está utilizando una motivación intrínseca porque yo ya estoy entrando. ¿Vale? ¿Cómo utiliza la motivación extrínseca? Esa que viene desde fuera, ¿vale? La utiliza con todas esas gemas, todos esos budgets, todas esas evoluciones de los personajes. ¿Vale? Consiguen que estén motivados extrínsecamente. ¿Qué es lo que hace cuando lo vinculan, como decía Carlos, con todos sus aprendizajes personales, sus vivencias, su vida? Ese aprendizaje es tan sumamente significativo. Lo que están consiguiendo es conseguir lo más difícil que hay en el aprendizaje. Que es tener una motivación de logro. ¿Vale? Una motivación que cuando llega un pico tan absolutamente increíble como es, han enterrado un esqueleto en el huerto del colegio. ¿Qué cojones va a pasar a partir de ahora? ¿No? Porque después que han hecho eso, ya es difícil superarlo, ¿no? Sino que lo van manteniendo con una motivación de logro. Y van jugando con esa motivación de recompensas todo el rato a nivel de su cerebro. Por eso los chavales están tan sumamente motivados durante todo el proceso. Pero es que no solo lo consiguen en ellos, sino lo consiguen en ellos mismos. ¿Vale? Ellos están sintiendo que son profes útiles. Que lo que están aportando todo el rato es cosas muy coherentes y muy positivas dentro de su practicado. ¿Vale? Es decir, yo estoy dando cosas muy validas a mis compañeros, pero es que mis compañeros me están complementando a mí perfectamente. Con lo cual, esa motivación también se aplica a los docentes. ¿Vale? ¿Alguna duda de cómo funciona la motivación en nuestro cerebro? ¿No? Pues esto a ver si lo empezamos a hacer todos. Yo el primero. ¿Vale? Hay que trabajar así. Hay que generar un deseo, hay que implicarles una acción. Es decir, el alumno tiene que hacer. Y solo haciendo se aprende. ¿Vale? Ya le decía a Einstein, el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás se llama información. Si la información hoy está almacenada en Irlanda o en Tailandia en servidores de Google. ¿Vale? El proceso hemos cambiado y tenemos otro valor que se llama competencial. Que el proceso sí que aportamos lo que se puede hacer con la información. ¿Vale? Pero la información en sí ha dejado de tener valor. Lo olvidemos bien. O sea, por más que queramos, anclarnos así como no vale. Bien. ¿Cómo trabaja la atención en todo el proceso? ¿Vale? La atención, como os he dicho, es un proceso absolutamente involuntario. ¿Vale? Es decir, la atención, yo ahora mismo estoy contando esto. Parece que estáis muy atentos a lo que estoy diciendo. Yo no sé lo que está pasando en medio del orgánico en vuestro cojo. Pero que si ahora cae una bomba ahí fuera, vuestra atención va a hacer. Y por más que yo esté aquí contando todo lo súper motivado, no voy a conseguir tactarla. ¿Vale? A no ser que genere escenarios para que esa atención se vaya manteniendo. Y eso es lo que hay en el uso. ¿Vale? ¿Qué utilizan? Recursos como la novedad. ¿No? De repente aparece mi profe disfrazado de Indiana Jones o de romano o de egipcio o de prehistórico a contarme la clase. Estímulo, novedad. De repente aparece una nueva herramienta en la narrativa del juego que ha destruido toda la estrategia que nosotros tenemos en este juego porque ha habido un tema en Ecuador. ¿No? Y eso afecta como juego. ¿Vale? Novedad. Eso al cerebro le pone muy on fire. Le gusta muchísimo. La novedad es un estímulo que me gusta. ¿Vale? Porque la monotonía lo que hace es que a nuestro sistema que se llama el arausal de cara. ¿Vale? Porque, como dice un colega mío, la atención aguanta lo que aguanta el culo. ¿Vale? Y hay que conseguir mantener esos niveles del arausal muy elevados. El arausal, os lo voy a explicar de la siguiente manera. El arausal funciona como un termómetro. ¿Lo veis? Tiene un termómetro en el que tenemos que mantener los niveles entre 60 y 80, por ejemplo. De tal forma que si está a niveles 60 y 80, está neurofuncionalmente a tope. ¿Qué ocurre si debajo por debajo de 60? Está deprimido. Está empanado. No funciona. ¿Vale? No tiene esa neurofuncionalidad que le permite estar óptimo. ¿Y qué ocurre si de paso de ese 80 a ese 90? Le voy a dar un poquito de estrés, que bien gestionado es positivo. Pero como me pasa de 90, le voy a estresar tanto que lo voy a bloquear. ¿Vale? De tal forma que tenemos que jugar, como auténticos magos, a manejar ese arausal siempre alerta. ¿Vale? Introduciendo metálicas como las que han hecho ellos. Es evidente cómo las manejan. ¿Vale? Entonces tenemos unos alumnos que están muy atentos. Y aparte les estoy generando estrategias para trabajar su concentración. ¿Vale? ¿Alguien aquí sabe la diferencia que existe entre la atención y la concentración? ¿Y si te digo que te voy a dar un punto? ¿Lo sabes? Venga. La concentración es voluntaria. La concentración es voluntaria. La atención es voluntaria. ¿Vale? Os estoy leyendo algún libro ahora aquí. ¿Si? ¿Sois profes? Es difícil que te lo termines, ¿verdad? Porque empiezan dos páginas ahí de la mesilla y ¡pum! Doblas y otra vez vamos a recuperar la página anterior y no hay quien se lea ese libro. Yo en mi casa. Ya a mí me pasa. Entonces os vais a ir a la paleta este verano. Ya os regalo el viaje. Vais a ir a la paleta y le vas a coger tu libro. Estás sentado en tu amaquita con tu sombrilla. Pero va a haber un montón de estímulos que te van a rodear. ¿Vale? Va a haber una avioneta con un cartel de tu campo. Va a haber una familia al lado discutiendo con sus hijos porque no nos paran quietos. Va a haber una tarajita al lado de los arrumacos. Va a haber el sonido de las olas. Pero tú en ese momento vas a emitir todos esos estímulos. Y vas a focalizarte en la lectura. ¿Vale? En ese momento vas a emitir un momento de concentración. ¿Vale? Esa es la concentración. Y eso hay que entrenar. Hay que trabajar la atención y luego dejar los espacios para el trabajo individual, partiendo del trabajo colectivo. Y ellos y ellos lo trabajan genial dentro del proceso. Parte de dinámicas grupales en las que manejan su instrucción y su creatividad sobre los temas. Una vez que trabajan sobre eso, ¿cuánto saben esas lluvias iniciales que hacen? Luego la aterrizan en contenidos prácticos para que asienten eso que saben. ¿Y cuál es el beneficio sobre las memorias de todo este proyecto? Es uno y es muy fácil. Es que es tremenda y profundamente significativo. Lo que han generado durante esos tres meses que ha durado el proyecto ha sido tal carga de marcadores somáticos en sus alumnos que por más que quieran no se les va a olvidar en toda la vida. Esos chavales estaban enchufados haciendo fuego. O sea, no estaban hablando de cómo se inventó el fuego. Están viviendo en primera persona lo que un hombre o una mujer del paleolítico vivió cuando estaba experimentando, intentando hacer fuego. Han vivido a nivel emocional lo que estaba sufriendo. La frustración, la perseverancia y todo eso son funciones ejecutivas. Persegancia, alcanzar un objetivo, memoria de trabajo para conseguir hacer ese fuego. Todo lo han vivido. ¿Vale? Eso es un marcador somático. En nuestro cerebro, el aprendizaje, para que sea muy significativo, deberíamos almacenar a través de esos marcadores somáticos. Que serían, usando el SIMIC del wifi y de la dopamina, serían accesos directos. ¿Vale? De tal forma que tu cerebro tiene un acceso directo. Que cuando yo te evoco, ¿te acuerdas el día que estuviste haciendo el fuego? Automáticamente ese marcador somático va a la región donde se almacena todo, que es el hipocampo, y en milésimas de segundo recupera toda esa información contextual del día que estaba haciendo el fuego. Y como ha sido tan significativo, que encima ha visto las pinturas, ha visto la arquitectura, lo ha analizado con la flora, con la fauna, es capaz de recuperar toda esa información que está en cadena con el resto de las asignaturas. Como ha dicho Carlos, la vida no son asignaturas. Cuando tú vas a la compra, compras alimentos, te pones proteínas y pagas con matemáticas. Y utilizas el lenguaje para decirle a la cajera lo que tienes que pagar o lo que no. ¿Vale? Hay un gran beneficio sobre estas memorias. ¿Alguien tiene dudas de que estos chavales no se van a acordar de lo que están trabajando? ¿Vale? ¿No? ¿O es que no me lo he comentado? Bien. Y aparte han aplicado, para entender, cuatro metodologías como muy, muy, muy claras. ¿Vale? Una sería el juego, o sea, el ejercicio físico, han aplicado el aprendizaje cooperativo, han aplicado el juego y han aplicado la flip-class. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo aplican el ejercicio físico durante todo, todo, todo el proyecto? Con experiencias experienciales. ¿Vale? Y no solo eso, sino que utilizan todo el espacio del centro como espacio orgánico de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no se quedan las aulas. Si tengo que ir a ver cómo funcionan las plantas, me voy a la vuelta. Si me tienen que... Incluso se valen de espacios para poder trabajar esas plantas. ¿Qué beneficios tiene a nivel neurofuncional que ellos trabajen tanto con el ejercicio motor, con el ejercicio físico? Nuestro cerebro funciona a través de tres cosas determinantes. ¿Sabéis cuáles son? Venga. ¿Cuáles? Me he hecho la barra de la velocidad derecha. ¿Eh? ¿Cuáles son? ¿De qué tres cosas alimenta el cerebro para funcionar bien? Azúcar. ¿Qué ha hecho azúcar? ¿Azúcar? ¿Azúcar? ¿Azúcar bien? No. ¿Azúcar bien? Si lo han pensado, también me vale. Puede haber un factor de estrés, que seas excesivamente tímido y no lo digas. Pero a mí me... Tú lo han pensado. ¿Vale el azúcar? ¿Qué más? ¿Oxígeno? ¿Y? No. ¿Cuál es la última? ¿Alguien está abierta? Vale. No lo digas. No lo digas. ¿Qué tal manda el nutricionista mucho? Agua. Está mandado agua, ¿no? Es importante para que nuestro cerebro esté neurofuncionalmente. Eh... Adote recursos como el agua, el oxígeno y el glucógeno. ¿Cómo se activa todo eso en el cerebro? Le saco a darse un paseo. Se oxigena. Aparte, utilizo sus praxias para moverse. Con lo cual, doto de bombonas de oxígeno y glucógeno al cerebro. ¿Vale? Aparte, utilizan el sentido para el aprendizaje. Es decir, no sólo vivencio cómo se hace un yogur griego de la antigua creencia, sino que me lo compro. ¿Vale? Eso es la bomba. ¿Vale? Es decir, estoy utilizando todos los sentidos como vehículos de aprendizaje. No sólo la lista y el oído, que es como utilizamos casi todos los profes las clases, ¿no? Te explico, me escuchas, si soy súper moderno te pongo un vídeo, ¿no? Somos así, ¿no? Pero ellos experimentan de tal detrado bidencial, que no me sé si os juro. Eso ha generado lo que os he dicho anteriormente. Ese matrador somático que va a enganchar toda la cadena de información que está relacionada con el aprendizaje de los contenidos que ha tenido esa elaboración dentro del mundo. ¿Vale? Aparte, eh... Bueno, yo creo ya. Utilizan el aprendizaje cooperativo, ¿no? ¿Por qué pensáis que es importante cooperar dentro del aula? Aparte por los beneficios sociales, todo eso que tiene, ¿no? Está bien trabajar con muchos. Pero, ¿en qué le afecta a nuestro cerebro trabajar con los demás? Por más puntos de vista. Por más puntos de vista. Sí, me gusta. ¿Aprender a manejar las emociones? ¿Eh? ¿Aprender a manejar las emociones? ¿Aprender a manejar las emociones? ¿Aguien viene de emocional? ¿Vale? Sí. Y ahora aprendes a llegar más lejos que tú solo. O sea, llegas más lejos a dar más... Llegas a más cosas que si tú haces. Claro. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo de los demás. Muy bien. Porque vas aprendiendo de los demás. Eso es lo que tiene el aprendizaje cooperativo. Y lo explica antes en español y jale. Les colocan en grupos de cuatro intentando buscar el equilibrio del mejor trabajo para ellos. Entonces se utilizan dos alumnos neurotípicos, esto parece como muy moderno, este es el alumno normal, que está en la media. Y luego ponen a un alumno de talento, talentoso por encima de la media y le mezclan con un alumno que estaría por debajo de la media. De tal forma que en ese aprendizaje cooperativo tu socio, tu colega, es el que siempre está por encima de ti. De tal forma que vas a poder aprender copiando. Pues así es como aprender, no os olvidéis, todo el mundo aprende copiando, todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué aprendemos copiando? Hay algo súper, súper, súper reciente, que es muy determinante a nivel de neurociencias en el aprendizaje, que son un tipo de neuronas que se llaman las neuronas espejo, ¿vale? Las neuronas espejo son unas neuronas muy específicas que se alojan aquí, en el córtex prefrontal y lo que hacen es que tienen principalmente dos funciones dentro del aprendizaje. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Copiar. Muy bien. Aprender por imitación. Copiar. ¿No? Copiar es muy antipolais, pero si yo digo aprendizaje por imitación, no nada más. ¿Vale? Aprendizaje por imitación. ¿Y cómo más? ¿Eh? Por inspiración. ¿Eh? Me quedan tres. Porque es una amplia. Pero no es la función de la neuro en la espejo como tal. Una aprende por la imitación y otra, ¿sabéis que es extremadamente potente? Al lodo, ¿eh? Están atentos a lo que voy a hacer ahora mismo. A ver si sabe alguien qué es lo que es. ¿Qué me estoy comiendo? Un plátano. Porque las neuronas espejos aprenden por la intencionalidad de las acciones. Es decir, no tienen que estar ocurriendo las cosas para que nuestro cerebro proyecte esa realidad que acabáis de ver. Todo el mundo ha visto el plátano, cómo le he abierto y cómo me lo he comido. En función del tipo estructo, el plátano será de una forma o de otra. Para unos tendrá más mota, para otros será verde. Si el plátano te gusta superpasar, estará negro. ¿Vale? Pero es que funciona así. ¿Vale? Y esto es algo que hay que aprovechar en las clases. Con lo cual es muy poco neuro estar sentados como estáis ahora, mirándose el cojote. Porque no estáis aprovechando esa neurofuncionalidad. Porque seguro que alguno, mirando el gesto de otro compañero, podría anticipar algún tipo de respuestas que están ocurriendo. ¿Vale? Y eso es determinante de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y aquí, en todo el proyecto, lo hacen. ¿Cómo se interconectan todos los alumnos para sacar lo mejor de cada uno de ellos? Porque encima seguro que hay un trabajo de competencia. ¿No? Como que Javione, y resulta que Javione es extremadamente competente en un medio naturalista. Fijaos, competente en un medio tecnológico, yo soy muy competente. En un medio motor, nos complementaremos un montón. Porque ellos se llevarán muchas cosas de mí y yo de ellos. Y eso hará que cuando termine nuestro proyecto, yo sea mejor que la persona que entró. ¿Vale? Y esto es un cambio también cultural, yo creo que es muy importante en la área de trabajar. ¿Vale? Y ahora hay una cosa que es muy, muy chula de todo el proyecto. ¿El espacio determina el aprendizaje? ¿Sí? 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 Vale, vamos. El espacio determina el aprendizaje. ¿Por qué determina el aprendizaje? Venga, si esto lo sabéis. ¿Limita el tipo de actividades? ¿Limita el tipo de actividades? ¿No? ¿No? Estoy cerrando, eh. ¿Por qué limita el tipo de actividades? Porque habrá algunas donde te permita hacer más movimientos o más cambios o más tipos de actuaciones, mientras que en otros te condiciona a estar siempre de la misma manera. Ya está, ¿no? Fin de la cita. Y aparte, ¿cómo utilizan de cada espacio ellos el aula? La hacen suya, ¿no? Ya no es el aula de primero de la SOA, es el aula del clan de los no sé quién, en el que toda la decoración está contextualizada con el aprendizaje, porque son recursos que han hecho dentro del aula, con lo cual es tremendamente significativo, ¿no? Y aparte hay una sensación de pertenencia al grupo, que es, a nivel emocional, muy potente. Aparte, utilizan todo el instituto como escenario de aprendizaje. En aprendizaje no se da solo esos cuatro paneles, ¿no? Uno va en el autobús y está aprendiendo. Uno va en el metro y aprende. Uno va en el coche, escuchando la radio y va aprendiendo. Y eso es algo que hay que trabajar dentro del instituto, poniendo exámenes en las paredes o buscando un factor de motivación en el que buscan un recurso para conseguir información determinada. ¿Vale? Y hay otra, que es clara durante todo el proyecto, que es el juego. ¿Vale? ¿Por qué al cerebro le mola el juego? ¿Por qué al cerebro le mola el juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Satisfacción, recompensas, liberación de neurotransmisores a través de relajación, reduce el estrés... O sea, ¿por qué neutralizar si lo que funciona es una mecánica del juego? ¿Vale? Una experiencia gamificada. ¿Vale? El cerebro es, ya os lo he dicho, tremendamente ecológico. ¿Vale? Es decir, hay que intentar que sea lo más neurofuncionalmente posible con el menor riesgo de estrés. ¿Vale? Es decir, si podemos hacer cosas placenteras y agradables, pues chico, pues mucho mejor. No solo por un coste emocional, sino por un coste de que nuestro cerebro va a funcionar mucho mejor. ¿Vale? No le vamos a hacer consumir tantos recursos que cuando está motivado y enchufado en el aprendizaje. ¿Vale? 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 Y la última, que para mí es muy importante como encaja todo con esta metodología, es darle la vuelta a la luz. ¿Vale? El cerebro, ante la información novedosa, ¿vale? Cuando te presentan un estímulo novedoso. Pregunta de cincuenta por cien. Está buena. ¿Vale? A veces van a contestar unos cuantos. ¿Qué área del cerebro se enciende cuando presentamos información novedosa? ¿El hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo? Que levante la mano los que piensan que es el hemisferio derecho. Intricción creatividad. A lo mejor no tiene ni idea. Lo que piensan. ¿Quién piensa que se enciende el hemisferio izquierdo? ¿Y quién no tiene ni idea? Vale. Pues se enciende el hemisferio derecho. ¿Vale? Intricción creatividad. Siempre que presente información novedosa, el hemisferio que se pueda trabajar es el hemisferio derecho. Intricción creatividad. Con lo cual, es muy potente presentar esos recursos a través de medios audiovisuales, experiencias novedosas, etc, etc, etc. Que ya sabéis cuáles son. Pero es que luego es muy importante esa parte que creo que decía Javier, o Javier o no, luego también hacemos lo que hay que hacer. ¿No? Ese hacer lo que hay que hacer es trabajar la consolidación del aprendizaje. ¿Vale? Porque si no, no se adquiere ni se fijan las memorias a largo plazo. Es decir, no podemos trabajar durante todo el proyecto a los Happy Flower, ¿vale? Si no consigo consolidar esa aprendizaje. Y eso se hace cuando la información migra del hemisferio derecho, intricción creatividad, al hemisferio izquierdo, donde voy a consolidar toda esa aprendizaje a través de la práctica y de la repetición. Profesor. De la práctica y de la repetición. Pero no una repetición como la que hacemos casi todos los profesores. En el que, si le vamos a enseñar a un alumno cómo se abrochan los zapatos, nuestra forma metodológica de repasar ese contenido es, abróchate los zapatos y desabrochate los. ¿Has terminado? Abrochatelos, desabrochatelos. ¿Has terminado? Por favor, vuelve a desabrochatelos y vuelve a desabrochatelos. ¿No? ¿Quién aprende así a abrocharse los zapatos? Tú. No es que nadie, ¿no? Tú te abrochas los zapatos un día, te los vas a abrochar otro, te los vas a abrochar otro. Otro. Y lo que haces es un repaso, una consolidación del aprendizaje prolongada en el tiempo, ¿no? En el que al inicio de la tarea eres mucho más perseverante, tienes que repetirlo más. Pero a medida que la tarea avanza, ¿vale? Lo vas secuenciando cada vez más en el tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? Con lo que han hecho ellos. Haciendo un proyecto en el fondo. Mezclando diferentes asignaturas para que el contenido sea rizomático, vaya y vuelva en todo lo que están aprendiendo. ¿Vale? Con lo cual, en la primera experiencia de aprendizaje, que fue la prehistoria, hasta a lo mejor la penúltima, que fue llegar a Grecia, han tenido que los contenidos ir y venir un montón de veces. Porque necesitan de la información anterior para crear la información nueva. ¿Vale? Y eso es aprender. ¿Vale? Es profundamente significativo. Y aparte hay una cosa, y ya voy a terminar para que le dé tiempo a Marcos, es que si conseguimos generar en nuestros alumnos relaciones a nivel neuronal entre el placer y el aprendizaje no se les va a olvidar nunca. ¿Vale? Será una relación para toda la vida. ¿Vale? Así que nada. Luego, si tenéis algún tipo de duda, pues encantadísimo de resolverlo. Espero que hayáis tenido un poco un daño, una idea de qué es esto de neuro y cómo, de forma magistral, lo han trabajado los tres en el proyecto de las esculturas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.